Muy bien, la siguiente categoría premia a la música tradicional de marimba destacando las composiciones que captura la esencia y el espíritu de este instrumento emblemático de nuestro país. Así es que los nominados son... Los nominados a Mejor Canción Marimba son... Rebeca Ley, Consolidora Concepción, Siempre Viva Marimba, El Valle, El Mosquito Muchiarimba, Farolitos Checha y su India Maya, Sirigidum Marimba Orquesta, Alma Tuneca, El Sunzal Fidel Funes y su Marimba Orquesta, La Muerte de María Esteban Copete y su Quinteto Pacífico, Mambo Pacal Internacionales Conectas, Lluvia de Primavera Y la mejor canción marimba de esta noche es... El Mosquito de Marimba, El Valle La Marimba, El Valle es originaria del municipio de San Pedro, Zacatepec Que es en el departamento de San Marcos y fue fundada en septiembre de 2018 El nombre de la marimba está dedicado a su querido municipio del cual es conocido como El Valle de la Esmeralda Algunos de los ritmos que interpreta la marimba de El Valle son la cumbia, el vals, foxtrot, Guarimba, zones, guarachas y corridos, entre otros Así es que muchas felicidades Nos acompañará en el escenario un representante de Difosa para recibir este reconocimiento de Mosquito de Marimba, El Valle Buenas noches a todos Para mí es un gusto representar a un artista como es Marimba, El Valle Ya que prácticamente la marimba es nuestro símbolo patria Creo que no hay ningún otro país en el mundo que la toque como la tocan los guatemaltecos Así que en nombre de ellos, muchísimas gracias